Le damos las gracias y la bienvenida a Darío Méndez, el jefe regional de ANSES. Darío, bienvenido, informadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás? Darío, ¿me estás escuchando? No, no, no estaríamos. Bueno, vamos a tratar de arreglar... ¿Está ahí Darío? Estoy yo. Ahí está, bueno, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás Darío? Bienvenido, informadísima. Muy bien Cecilia, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos esto que nos enterábamos no hace tanto, un beneficio para trabajadores en blanco que también impacta en jubilados y en AUH. Sí, el aumento como está establecido a partir de la nueva fórmula de actualización de haberes que se realiza cuatro veces al año, a partir del mes de septiembre, de los haberes que van a ser percibidos ya en el mes entrante, va a haber una actualización que a partir de este mes va a ser del 12,39% que va a afectar a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a más de 9 millones de niños y niñas. Es decir, porque nosotros cada vez que actualizamos los haberes jubilatorios se corren lo que son los salarios familiares para los trabajadores en blanco y la asignación universal por hijo para los trabajadores desocupados o en negro. Claro, están ligados, suben las jubilaciones y automáticamente también la perciben quienes acabas de mencionar. Exactamente, es un universo de alrededor de 9 millones de niños y niñas en la Argentina que van a percibir este aumento que va a pasar, digamos, el salario mínimo y la asignación universal por hijo a un monto de 5.063 pesos, que eso después tiene un descuento para lo que es asignación universal por hijo del 20%, que es el que se libera a fin de año o a principio de año contra la presentación de la libreta que contiene la vacunación de los niños y niñas y el certificado de alumno regular de la escuela. Darío, ¿cuándo lo ven en bolsillo, digamos, en mano? A partir del próximo mes, es decir, de la semana próxima, cuando empiecen a cobrar primeramente lo que son las pensiones no contributivas y después las jubilaciones mínimas, a partir de ahí ya van a tener una ver de 25.922 pesos, es decir, casi 26.000 pesos. O sea, ¿a partir de septiembre? Exactamente, a partir de la semana próxima van a tener ya este aumento. En sus próximos haberes las van a tener ya. Bien. Contame también de las becas Progresar, hasta cuándo está la inscripción, cómo tienen que hacer y cuál es el monto. Bien. La beca Progresar se reabrió, porque ya había abierto a principio de año, en marzo, que había estado hasta junio en la inscripción abierta, que se abrió ahora con la lógica de aquellos jóvenes que habían terminado la escuela secundaria y adeudan materias, y que por ahí en el primer cuatrimestre pueden rendir la materia del secundario que adeudan, y a partir de ahí enganchar. Algunas carreras te permiten enganchar en el segundo cuatrimestre, o completarlo, o alguna modalidad de fines que también lo permite. Esto hace, digamos, que los jóvenes o las jóvenes tenían la imposibilidad, hasta ahora, de poder enganchar a mitad de año. Ahora lo que hace es abrir, recordemos que el plan Progresar es para jóvenes entre 18 y 24 años que o no hayan terminado la escuela primaria o la secundaria, o estén realizando un terciario universitario o no universitario, y hemos incorporado también lo que es enfermería y formación profesional. Tienen que tener los ingresos familiares hasta tres haberes mínimos, es decir, alrededor de 75.000 pesos, toda la familia tiene que percibir eso. Tienen que ser argentinos o radicados con dos años de antigüedad en nuestro país. Aquellos que son alumnos avanzados, se permite una extensión de edad hasta los 30 años, y aquellos que padres o madres que son titulares de Asignación Universal por Hijo pueden ir hasta los 35 años, y población vulnerable, población trans, o pueblos originarios sin límite de edad. Bien. ¿Están incluidos los chicos con alguna discapacidad? Los chicos con discapacidad perciben, digamos, salario por discapacidad a sus padres o a sus madres, ese es el beneficio que tienen. Si para cumplimentar dentro de lo que es el progresar, tienen los mismos requisitos que para la totalidad de los chicos, es el mismo requisito, digamos, tres haberes mínimos, 18 a 24 años. Bien. ¿Dónde se pueden inscribir, Darío? Se pueden inscribir a través de la página de ANSES, www.anses.gov.ar, pueden hacerlo todo a través de la página de internet de ANSES, o si no, se pueden dirigir al lugar de Tandil, en Pinto y Chacabuco, que ahí van a ser atendidos, van a tener que llenar algunos papeles en sus respectivos establecimientos educativos. Y es importante recalcar que es hasta el 31 de agosto esta nueva apertura. Sí, o sea que ya estamos ahí, medio al límite. Estamos ahí, tendrían que ya el lunes, martes, estar anotándose, porque si no, digamos, van a tener la... se lo van a perder. Digamos, recordar esto, son seis meses, es de julio a diciembre, en los que vienen cobrando ya de antes son 12 meses, de enero a diciembre, eso lo logramos aumentar este año, que pasamos de 10 meses a 12 meses. ¿Y qué monto reciben, Darío? Eso sí, digamos, entre los 3.400 pesos y los 9.000, que es lo máximo que cobran, que son aquellos que estudian enfermería, porque es una carrera estratégica que ha definido... ¿9.000 pesos por mes? Eso son enfermería, sí. Enfermería. Enfermería recibe eso, y si no, los alumnos que van desde 3.400, quienes cursan los estudios primarios o secundarios, y a partir de ahí empiezan a escalar de acuerdo a la carrera y a los años que van cursando. Va aumentando el monto a medida que van aumentando los estudios. Bien, te consulto. ¿Eso lo cobran igual aunque ese estudiante tenga acceso a un trabajo en blanco o pierde? Porque eso es una consulta que siempre nos llega. La cuestión ahí es de los haberes de los familiares, digamos, si no sobrepasan los 3 haberes mínimos el todo de la familia, porque no es individual, es familiar, no hay problema. El problema es cuando ya pasan, digamos, los 3 haberes mínimos, ahí seguramente pueden llegar a tener problemas. Claro, se toma el haber familiar. Exactamente, el ingreso familiar es padre, madre, hermano, los convivientes, ¿no? Y si no, muchas veces lo que tienen que hacer es hacer una declaración jurada donde se desvinculan de su padre. Yo digo, ojo con esto, aclaro, porque muchos chicos o chicas, en el afán de poder percibir esto, hacen esas desvinculaciones de su padre o madre, y después muchas veces pasaba que los tenían bajo su tutela para la obra social y después terminan perdiendo la obra. Eso lo tienen que saber y tener bien claro, porque después no podemos volver para atrás, sino la única forma de volver para atrás es que tienen que renunciar a la beca, que tienen que volver a hacer la tutela de su padre o madre. Está bien que aclares esto, porque por ahí, bueno, a lo mejor se pasa por un poquito, o se pasan, y para poder percibir las becas, hacen como... Bueno, o muchos chicos por ahí viven fuera de sus hogares, pero claro, si tienen el mismo domicilio o tienen la obra social dependiente de sus padres, ya es una cosa o la otra. Exactamente, yo por eso la aclaro, porque muchas veces uno hasta le dice a los muchachos o a las muchachas, digamos, bueno, fíjate, hace esto, y después, viste, por ahí caen los problemas que por ahí son mayores, sobre todo si viven en otro lado, de la tranquilidad, tienen una obra social, que lo tengan en cuenta al momento de hacer eso, digamos, porque puede traer alguna consecuencia seria que ojalá que no les pase nada. Claro, ¿hay un cupo para la ciudad de Tandil de cantidad de estas becas, o es a demanda, si cumplen los requisitos, entran todos? Es a demanda con una cantidad de becas, ¿no? Tampoco puede llegar a ser también que gente que haya cumplido con los requisitos y que no pueda calificar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dinero que establece cuántas becas hay, de hecho, en esta nueva apertura van a pasar unas becas que son Manuel Belgrano, que son las becas comunes, digamos, del Ministerio de Educación, comunes por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que cumplían con los requisitos y por cuestión de cupo no entraban y ahora van a ingresar a través del PROGRESAR por única vez. Ya para ver, porque nos están escribiendo, reiterá, Darío, la página donde pueden ingresar, recabar toda la información para ver si son, bueno, pueden acceder o no a este beneficio. Es www.anses.gov.ar, ahí van al link PROGRESAR, lo link queda con el Ministerio de Educación, ahí directamente tienen que cliquear, les va a dar una pestaña donde dice, bueno, educación formal, primaria o secundaria, educación terciaria o formación, ahí eligen en cuál de aquellos de los establecimientos que se van a notar, de acuerdo a las características, y ahí cargan, digamos, lo que les va a pedir, eso el Ministerio de Educación no puede cruzar, digamos, con las matrículas de todos estos establecimientos, y ahí lo hacen. Nosotros tenemos la posibilidad y la expectativa de poder crecer en becas, hay un presupuesto este año para 900.000 becas PROGRESAR, hemos crecido casi, pasamos al 2000, cuando se asume en el 2019, de 500.000 becas a casi 900.000 ahora, lo cual nos pone muy contentos, porque no solo se aumenta. ¿Esto de dónde viene, provincia o nación el dinero? Es nación, es nación. Nación. Es del Ministerio de Nación. Bien. Bien. Darío, ¿cómo viene la campaña? Mucha caminata, mucha recorrida, te aprovechamos el llamado. Bien, la verdad que bien, bien, como vos decís, Cecilia, mucha caminata, mucho recorrido, estamos tratando de dialogar con los vecinos, con las vecinas, a ver cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades, contarles un poco cuál es nuestra visión de Tandí, qué pretendemos de nuestro trabajo en el Consejo Liberante, qué pretendemos de la ciudad a futuro. Vamos con mucho respeto, porque entendemos también que la situación de la gente, de todos nosotros y nosotras, después de un año y medio de pandemia, y las consecuencias no solo sanitarias, sino económicas que está sufriendo la gente, que estamos sufriendo todo y toda, hace que, digamos, que el sector político, me parece que está en un momento más de escuchar, y de acompañar y de gestionar en lo que se pueda gestionar con soluciones concretas a la gente. Entonces, digamos, nosotros estamos transitando una campaña, digamos, un poco más tranquila, por llamarlo de alguna manera, que otras veces, digamos, nos ven por ahí caminando mucho, escuchando mucho, pero sin grandes actos, sin grandes cuestiones, porque parece que hemos estado un año y medio recluidos en nuestros hogares, en mayor o menor medida de acuerdo. Sí, hay mucha incertidumbre, cansancio, muchas situaciones particulares, ¿no?, que cada uno lo ha vivido de diferente manera, o sea, que espera mucho trabajo de aquí en adelante para todos, para todos los partidos políticos, se viene un trabajo muy arduo. Sí, sí, yo creo que está exactamente lo que vos decís, Cecilia. La cuestión ahora me parece que es más trabajo que hablar, ¿no?, porque hemos transitado esta pandemia, hemos ayudado en lo que podíamos, con cuestiones extraordinarias, vos sabés todo lo que hemos hecho de ANSED, de IFE, ATP, REPRO, bono de salud, sostener cultura, etcétera, etcétera. Eso ya está, eso fue en la emergencia, digamos, si bien todavía queda, creo que un bono de salud, sostener cultura, uno más, y el REPRO2 todavía se sigue percibiendo, en mucha menor medida. Nosotros pasamos el año pasado de asistir a casi 10.000 trabajadores y trabajadoras, 1.600 empresas, a hoy un número de 2.000 trabajadores y alrededor de 150 empresas. Eso lo que denota también es que, digamos, hay una apertura y a su vez el nivel de facturación de los sectores económicos ha avanzado lo suficiente como para ello ya no dependen del reto. Pero también hay un desafío muy grande en cómo salimos de esto. Exactamente. El diagnóstico, todos traen el diagnóstico, pero la gente lo que reclama es, bueno, cosas, ¿no? Soluciones a la vida diaria, todos queremos vivir tranquilos, en paz, trabajar y de eso se trata. Darío, ya conversaremos en las próximas jornadas, se nos viene un programa especial también para que la gente conozca propuestas, así que seguiremos charlando en otra oportunidad, te agradecemos mucho este paso por el Ecomultimedios. No, yo te agradezco a vos, Cecilia, por la oportunidad de poder transmitirle a todos los televidentes en lo que estamos trabajando y lo que pensamos. Así que muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Darío Méndez, jefe regional de ANSES y también, bueno, precandidato a concejal por el Frente de Todos, cómo está viviendo esta campaña aquí en la ciudad de Tandil.